de la nueva fiscal general del estado la designación de la nueva autoridad está llegando ya a su etapa final con la sustanciación de cuatro audiencias de impugnación ciudadana en contra de cuatro candidatos a este cargo una de ellas será la virtual ganadora del concurso Diana Salazar la directora de la unidad de análisis financiero la UAFE el inicio de esta jornada que está convocada para las 10 horas del día de hoy en el consejo de participación ciudadana y control social con las objeciones presentadas por Diego Chimbo Jorge Ortiz en contra también de Merck Benavides de Verónica Larrea en contra de Javier Bosques y de José Regato contra Salazar el consejo tiene cinco días para decidirse acepta y descalifica a uno de los concursantes por lo que se denominará la falta de probidad de lo contrario se designará al mejor puntuado quien no tendrá ninguna decisión en esta última y decisiva etapa va a ser el titular del consejo de participación Julio César Trujillo quien más bien decidió abstenerse y lo ha dicho y lo ha dicho ya a los medios de comunicación porque ha emitido algún tipo de criterio anterior en una entrevista radial él criticaba a Merck Benavides y a Javier Bosques este último incluso presentó una carta ante el consejo de participación transitorio para que Trujillo no intervenga lo que él llamó por su falta de parcialidad como puede ser que Benavides este señor fiscal si tiene tantos deméritos que lo califiquen como fiscal fue parte de las expresiones dadas por el doctor Julio César Trujillo en este proceso que arrancará hoy a partir de las 10 de la mañana hay otro tipo de impugnaciones también el coronel Rolando Tapia impugnó el miércoles 20 de marzo la candidatura del aspirante a fiscal general Merck Benavides por su actuación en el 30 S. Tapia no lo considera idóneo para ejercer el cargo por haber contribuido a lo que él califica como persecución judicial esto después de los hechos que recordamos la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre del año 2010 lo patrocina la federación de abogados del ecuador y uno de sus miembros miembros de esta organización me refiero el doctor Pedro Granja nos acompaña el día de hoy a través de la línea telefónica doctor gracias por haber atendido nuestra llamada y es que el tema que nos convoca son precisamente estas impugnaciones en qué basan ustedes la impugnación he dicho algo de lo que ya ha sido anticipado en los medios de comunicación pero quisiéramos conocer de su parte una explicación más amplia de la impugnación a la candidatura del doctor Merck Benavides bienvenido buenos días Verónica muy buenos días muchísimas gracias por la oportunidad en mi calidad de secretario de la federación nacional de abogados del ecuador represento al coronel Rolando Tapia Coronado esta este señor estuvo durante tres años encerrado secuestrado por el estado ecuatoriano en el penal garcía moreno era el jefe el comandante de la escolta legislativa cuando se producen los lamentables acontecimientos del 30 de septiembre del 2010 cinco días después de estos hechos es llamado a una audiencia de flagrancia cinco días después se lo priva de la libertad pero los hechos que que vienen después son realmente realmente provocan una simbiosis de indignación y carcajadas para poder mantener abierta la investigación faltando horas para el cierre legal de la misma porque no encontraba ningún indicio de responsabilidad contra contra el el coronel dado que la mayoría de los asambleístas que fueron llamados como testigos dijeron ojo asambleístas de alianza país dijeron bueno tuvimos problemas para llegar hasta la asamblea porque había cierre de calles había en algunos lugares calles capitalinas en las que se estaban quemando llantas producto del del clima de de inestabilidad que existió ese día pero ingresamos tranquilamente a la asamblea ahora bien resulta que el 28 de octubre del 2011 pese a que existió un escándalo verónica porque nosotros probamos demostramos con un documento del consejo de la judicatura que el señor abogado javier andrade castillo quien sustanció una audiencia sentenció firmó la condena del coronel rolando tapia según el consejo de la judicatura no tenía una acción de personal que lo acreditase como juez pero lo más grave todavía ni siquiera estaba en el banco elegible recordará usted que en aquella época la judicatura tenía digamos un banco de jueces suplentes no tampoco estaba allí sin tener la jurisdicción y la competencia para sancionar para para juzgar javier andrade castillo firma la sentencia de tres años de cárcel contra el coronel rolando tapia entre otras cosas porque lo lo hacían responsable de de haber adecuado su conducta el artículo 130 del código penal vigente esto es desconocer al gobierno legalmente constituido lo cual de ninguna manera había ocurrido porque rolando tapia estaba trabajando tranquilamente en la asamblea nacional el día el 30 de septiembre del 2010 y había sido nombrado apenas tres días o cuatro días antes para estas funciones es decir por ningún lado podían probar que él había encuadrado su conducta en este tipo penal bien ahí cuando presentamos la casación bueno la audiencia de casación se celebra el 16 de abril del 2012 interviene el distinguido abogado merve navides merve navides que actualmente aspira ser el fiscal general fue elegido como juez durante la juez de la corte nacional durante la triste etapa que fue bautizada por el propio expresidente de la república rafael correa como la metida de mano a la justicia benavides que todos los todos los procesos que pasaron por su despacho verónica los terminó referidos al 30s terminaron con con sentencia condenatoria él no veía absolutamente nada en la casación le decimos mire hay una ley la ley de casación del 2004 que está vigente ahora en la causal primera del artículo 3 dice que cuando hay un bitium injudicando ojo no bitium in procedendo esto es cuando hay la aplicación indebida de una norma penal usted tiene la obligación de casar la sentencia y le explicamos todo dogmáticamente como el coronel rolando tapia no se podía no se podía adjudicar su 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 participación en subsumir al artículo 130 del código penal vigente a la época pero luego de hacer toda esa exposición que duró más de cuatro horas y media le presentamos el docu los documentos certificados por el consejo de la judicatura en el que claramente se señalaba que el señor javier andrade castillo no era no estaba nombrado juez para la fecha por consiguiente eso verónica lo sabe hasta un estudiante de preingreso de jurisprudencia es causal de nulidad insuccionable que se subsume a su vez en la causal segunda del artículo 3 de la ley de casación vigente a la fecha por consiguiente lo que tenía que hacer el abogado mero benavides era actuar como un juez garantista y tenía que haber casado la sentencia y por consiguiente dejado inmediatamente en libertad a mero benavides no se pronuncia respecto de eso en su sentencia digamos no hace una motivación detenida de por qué no no tiene ningún valor para él los argumentos que le estamos presentando y termina confirmando esa aberración jurídica lo más grave de todo verónica eso tiene que saberlo el país porque ustedes tienen la radio más escuchada de todo el ecuador lo más grave de todo es que el distinguido abogado javier andrade castillo ahora aparece como parte de la comisión académica es decir los que elaboraron las preguntas para el examen para la primera autoridad de la fiscalía general del estado entonces todas estas irregularidades a nosotros realmente nos nos asustan y nos preocupan muchísimo porque como federación nacional de abogados del ecuador creemos que ya es necesario que que se que se designe un fiscal independiente un fiscal imparcial un fiscal que nos garantice un combate permanente a la corrupción y que de ninguna manera permite este tipo de aberraciones esto evidentemente yo yo digo que ojo mero benavides puede ser tener 50 años dando clases en cualquier universidad puede tener 50 años sin dos jueces yo no estoy diciendo que que es mal padre que es mal hijo no 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 yo estoy diciendo que en los casos concretos del 30 de septiembre del 2010 este señor pese a que le demostramos con documentos que se habían cometido barbaridades jurídicas y que en cualquier país en etiopía en haití en ecuador en argentina en eeuu habrían provocado que se deje inmediatamente sin efecto la sentencia en contra de un determinado ciudadano este señor no lo hizo y por consiguiente para nosotros desde un punto de vista frío y absolutamente procesal y jurídico no reúne las condiciones para ser fiscal general usted está cuestionando la idoneidad del doctor benavides ciertamente cuestiona la idoneidad del señor del señor abogado mero benavides para ser fiscal general del estado ojo repito él puede él puede seguir dando clases él puede ser abogado en libre ejercicio no es cierto seguramente nosotros en los próximos días vamos a tener una una gran jornada de movilización verónica con los colegios de abogados del país para exigir para exigir la salida la de la de los jueces de la corte nacional de justicia y la mayoría de jueces que existen en todo el país porque lamentablemente fueron nombrados durante un un periodo que nosotros consideramos que fue de facto esa gente tiene que abandonar sus cargos tiene que haber un nuevo concurso tiene que venir gente decente tiene que venir gente imparcial gente que no tenga ninguna vinculación política gente que realmente garantice lo que ronald working decía ese juez hércules no cierto que realmente va a maximizar los derechos fundamentales y minimizar cualquier posibilidad de abuso pero pero lo que sí creemos es que mero benavides para fiscal general no está capacitado es decir a mí me da muchísimo miedo me provoca terror que este hombre sea nombrado fiscal general no hay una vinculación política en este análisis respecto de este concepto de que el doctor benavides es una persona que perseguía gente inocente vinculada con el 30s y dentro de un análisis jurídico lo político no debería estar de lado distinguida señora periodista yo jamás en mi vida he pertenecido a ningún movimiento político ni siquiera cuando estuve en el colegio en la universidad y menos en mi vida profesional es algo que no me interesa a mí cuando me dicen tú vas a ser candidato a algo yo les digo bueno no porque mi padre era un hombre muy pobre pero yo 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 soy un hombre decente esto es meramente esto es meramente jurídico exactamente le estamos haciendo una yo me estoy refiriendo con fechas y me he referido con documentos jamás expresado el más remoto juicio de valor no cierto ninguna opinión personal mera doxa en contra del señor abogado mermen avides me estoy refiriendo un hecho concretísimo que él hasta el momento no ha tenido la gentileza de presentarse ante los medios de comunicación él llamó una rueda de prensa para decir que era el mejor puntuado y el más idóneo pero él no se pronuncia respecto de esto yo quiero que él me desmienta que él diga no el coronel rolando tapia no me presentó ningún documento en la audiencia de casación y fue sancionado por 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 personas que tenían la jurisdicción y competencia para hacerlo es decir le le dijimos número uno hay flagrancia luego de cinco días de producido un hecho supuestamente delictuoso no no hay flagrancia segundo puede ser sancionado un ciudadano cualquiera no cierto rolando tapia rafael correa pedro granja el que sea por un juez que no aparece según la certificación del consejo de la judicatura en calidad de juez y que tampoco forma parte del banco elegibles evidentemente eso es nulidad insuccionable le presentamos toda esa documentación a mero benavides y mero benavides no nos prestó atención cuando el señor economista rafael correa delgado ojo no estoy haciendo ningún juicio de valor respecto al gobierno anterior no es cierto no lo estoy adjetivando de ninguna manera pero cuando este señor era presidente de la república entre otras cosas terminó diciendo que era el jefe de todos los poderes del estado y que él iba a meterle la mano a la justicia durante ese laxo durante ese arco de tiempo mero benavides es nombrado juez de la corte nacional cuando te revise en el está eso en los registros de la judicatura no es de fácil acceso cuando uno revisa se da cuenta que este señor en todos los casos del 30 de septiembre él terminó fallando confirmando sentencias en contra de hombres inocentes es decir desde nuestra óptica de un análisis estrictamente jurídico nadie puede estar secuestrado y seguir dando órdenes al ejército nacional y terminar hablando en cadena nacional como la sede rafael correa el 30 de septiembre del 2010 y esto es lo que va a defender usted en la audiencia de este día y aspiramos a que las cosas pues se vayan clarificando en beneficio de que la persona que sea elegida como fiscal cumpla con la idoneidad que los ecuatorianos requerimos muchísimas gracias por habernos dado esta explicación al doctor pedro granja sobre estas impugnaciones a uno de los candidatos a ocupar la fiscalía buen día doctor muchísimas gracias verónica un abrazo enorme para usted todo lo propio ya está aquí gonzalo rocero para iniciar también su diálogo con nuestros invitados el día de hoy maría belén arroyo y arturo torres buenos días muchas gracias verito muchas gracias a todos ustedes hay una nubosidad imperante en todo el distrito metropolitano de quito la noche ha sido tremendamente fría y lluvia también hay lloviznas intermitentes en varios sectores de la capital de la república bueno lo que yo entiendo de la intervención de este doctor granja o granda es granja granja pedro granja él dice que no considera idóneo a mer benavides para ejercer el cargo de fiscal general del estado eso es lo que ha señalado sí el coronel rolando tapia es su consultor o ha pedido su defensa patrocinio como no un patrocinio que impugne precisamente la candidatura del aspirante a fiscal general mer benavides por su actuación en el 30s una de las víctimas de digamos de de todo este proceso ha sido el coronel lo ubicó la gente el ojo visor de la sociedad ecuatoriana recuerda este momento en memoria comparada a lo que acaba de manifestarnos su abogado y lo que realmente ocurrió en ese día que pudimos absolutamente todos visualizar el famoso 30s lo mandó a la cárcel obviamente tapia relata la injusticia a la que fue sometido los incumplimientos de carácter técnico jurídico que se todavía está impugnando la candidatura de este aspirante siendo el día de hoy clave en la designación del nuevo fiscal general de la república que por variadas circunstancias incluso equívocos del mismo consejo de participación ciudadana se ha venido injustamente un descuidadamente deteniendo esa designación y este momento que se cumplen ya todos los plazos el señor coronel rolando tapia quien nos hubiera encantado tenerlo acá para hacer una revisión de lo que ocurrió en el 30s y las consecuencias que él tuvo que capitalizar en su contra ha intervenido el señor doctor pedro granda él está patrocinado por la federación de abogados del ecuador es miembro además de esta organización y explica que hasta el jueves día en que concluyeron las impugnaciones esperan presentar seis objeciones el día de ayer decía en un boletín de prensa seis objeciones por su participación en este caso uno de ellos fue resuelto en la corte constitucional invalidando la resolución emitida por la corte se han adjuntado resoluciones del consejo de la judicatura que habían sancionado al tribunal presidido precisamente por benavides el día martes anterior el doctor benavides el segundo mejor puntuado después de diana salazar reclamó su derecho de ser nombrado fiscal porque dijo yo soy el mejor y estoy más capacitado que todos palabras textuales de él bueno pues hasta el momento el también jueves de la corte ha recibido tres impugnaciones y hay otra a juan bisueta que tiene un patrocinio político muy muy grande uno de los cuadros triunfadores en en las últimas elecciones estamos enterados y él tiene el quinto puntaje son los dos adversarios de diana salazar ahora armado de delicadeza procesal y de delicadeza personal el presidente del comisión de la comisión de participación ciudadana y con esto terminamos para dejarlo en suspenso potencialmente en búsqueda de algunos otros pronunciamientos a favor y en contra de benavides o de salazar es un último día que nos queda a la población conocer analizar y respaldar moralmente lo que hoy se resuelva en el seno del consejo de participación entidad nominadora del nuevo o la nueva ministra fiscal de la república estamos seguros que por lo menos en la capital de la república no obstante las votaciones de las que nosotros tenemos especiales consideraciones vamos a ver qué ocurre en el resto del día pero hoy es el día y hoy es el día que estábamos aguardando con una especie de negligencia contributiva dado que la actual fiscal general en ejercicio no tenía ninguna posibilidad de ser designada por una serie de impugnaciones ella en se arma y configura una especie de destite y se abstiene de decir lo que a ella estaba ella estaba en obligación de afirmarlo precisamente porque lo que estamos advirtiendo es un nuevo liderazgo político en las instancias jurídicas del país producto naturalmente del respaldo mayoritario y democrático que ustedes han ofrecido en el último comicio pero esto lo vamos a ver más adelante cuando analicemos requete bien como dicen los chicos este capítulo que no honra hasta este momento a la justicia ecuatoriana a la tranquilidad social y que parece que nuevamente hay un imperio que supuestamente la mayor parte de los quiteños del estado llano de la clase media alta y baja los beneficiarios de toda la temporalidad correísta hicieron que en Quito se muevan las frutas en favor de otra candidatura pero bueno estamos para discutir aquello mientras nosotros pensamos pensamos señoras y señores que ha llegado el momento también de ejercitar una revisión respecto a nuevas revelaciones a nuevas revelaciones del secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio se lo estaba intentando otorgar una cobertura especial conduciéndonos seguramente al olvido y a una concreción de una tamaña injusticia por lo que nosotros nos hemos permitido esta mañana damas y caballeros invitar a los autores de rehenes el magnífico libro y testimonio de una revisión si cabe el término de los hechos suscitados en épocas anteriores y que alcanzan lo máximo lo máximo de la investigación periodística sobre este caso saludo entonces a dos periodistas muy distinguidos que reciben el respeto de todos ustedes por su obra porque nos van a dar exactamente las visualizaciones que ellos han establecido en este cronograma dramático sobre por qué ejecutaron a los periodistas del diario El Comercio y por qué hasta este momento no honramos sus nombres sus ejecutorios de verdad y su vida dedicada precisamente a la tarea periodística en su máxima expresión con todos los valores supremos y ahora María Belén Arroyo y Arturo Torres con nuevas revelaciones del secuestro del equipo periodístico de del comercio yo quiero que tenga la bondad María Belén de ser la primera en intervenir porque no es que rehenes no presumía no presentía que habían cosas que todavía no se no se habían dicho no se habían ubicado y esclarecido para detectar cómo se dio este crimen nefasto producto de lo único que podemos hacer los periodistas buscar la verdad es un ejercicio de búsqueda de verdad como a cualquiera de nosotros los que ejercitamos esta dura tarea nos estaría esperando una un atentado y nuevamente un atentado contra un colega periodista como ocurre en otros países y en otros escenarios consumidos por el simple revuelo que ha provocado esas muertes en naciones como Centroamérica México y otras latitudes no pensamos que el Ecuador y sus mandatarios actuales especialmente los órganos de la justicia puedan virar la página sin establecer estas nuevas consideraciones que se han descubierto en últimas horas Arturo Torres María Belén Arroyo María Belén Arroyo Arturo Torres son y constituyen una familia periodística dedicada a la verdad a la investigación María Belén trabaja para la revista Vistazo y Arturo Torres trabajó de buen tiempo para la compañía Anónima del Comercio pero este momento en un ejercicio fantástico de solidaridad profesional y humana han establecido este episodio que ahora va a tener otros relieves quisiera que nos haga constatar María Belén en qué punto clave estamos respecto del esclarecimiento de la muerte de nuestros compañeros María Belén bienvenida muy buenos días Gonzalo buenos días gracias a usted por este privilegio le hice madrugar en una mañanita complicada pero muchas gracias más bien por la invitación no hemos aceptado con mucho agrado buenos días a los oyentes de Radio Democracia gracias por escucharnos Gonzalo usted decía con propiedad estamos viviendo unos días de nubosidad en esta en Quito unas partes llueve en otras partes hay tormenta sobre el caso del secuestro de los tres periodistas estamos viviendo bajo una nube de desinformación y de contradicciones con esa presunción es que hace aproximadamente un poquito menos de un año con Arturo que somos esposos y colegas empezamos o emprendimos este viaje periodístico de búsqueda detrás de las huellas de nuestros tres colegas entendiendo que no eran tres sino diez las víctimas del conflicto en la frontera norte en su momento más crítico los primeros meses del año 2018 sabíamos que esas tres muertes nos horrorizaban por las condiciones en que se dieron sin embargo nos dolieron las diez muertes porque llegamos finalmente a la conclusión de que todas se hubieran podido evitar ese es en suma uno de los planteamientos de este trabajo periodístico publicado en rehenes yo este momento para quienes nos escuchan y gracias al arte de la radio se pueden imaginar estoy abriendo la página 163 del libro rehenes y voy a citar un poquito de los chats que nosotros reprodujimos ese primer chat lunes 26 de marzo del 2018 después de las 5 de la tarde un mayor de policía recibe la información de Guacho de que ha secuestrado a tres periodistas y les dice te pido de favor especial que tengas lo último de paciencia Guacho le contesta el secuestrador así es y porque esos HP no sueltan mis pelados y yo dejo de atacarlos si en media hora no me das una razón clara espere mañana noticias de sus tres muertos respuesta del mayor ahorita al igual que siempre ya di a conocer tu pedido Guacho solo espero respuestas de mis superiores y que le dice Guacho solo hazles llegar el video punto abrimos nosotros un paréntesis y ponemos no es claro a qué video se refiere cerramos paréntesis termino de citar página 163 del libro Rehenes hace dos días gracias a una revelación del portal periodístico Código Vidrio que dirige Arturo se conoce finalmente de qué video estamos hablando para cuando redactábamos Rehenes no sabíamos qué video y es esta precisamente la primera prueba de vida en la que habla el video en total la pieza toma un minuto 18 segundos lo tenemos Felipe tiene en el área de televisión el video usted puede ordenar el instante que podamos ponerlo al aire yo creería que es el momento pertinente para que la audiencia le escuche y le dé la significación que tiene estamos con Efraín Segarra Paul Rivas y Javier Ortega quien les habla estamos en calidad de retenidos por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia hasta el momento estamos aquí llegamos en lunes nos tuvieron aquí este día lunes 26 de marzo y nos han tratado bien estamos bien nos escucha este mensaje estamos bien y ahorita solo estamos en manos del gobierno ecuatoriano del presidente Lenín Moreno ellos simplemente están negociando no nos han hecho daño pero obviamente la condición es que ellos y el gobierno ecuatoriano pues acepten las condiciones para nosotros también poder salir tranquilos sanos y salvos y pues eso el mensaje es que estamos en manos ahorita del gobierno ecuatoriano ellos se muestran serenos se muestran bastante confiados sin embargo si hay una sensación María Belén y Arturo no sé si ustedes una sensación que se inaugura con unas inflexiones de voz de desconfianza en lo que están haciendo en el lado potencialmente que lo están parando los están parando o lo estaban o se estaban amparando algo presentían ellos vista la dilación que es reclamada por por Huacho y que refiere al último plazo prácticamente que este guerrillero abatido si se llama guerrillero ha matado a a sus propios compatriotas de una manera tan injusta y cobró por ella una vendetta de la institucionalidad militar colombiana con naturalmente no el agrado sino la razón que de complacencia si cabe no de complacencia la razón de una una reacción lógica que toda la comunidad ecuatoriana o gran colombiana diría yo emitió en esos en esos momentos pero el video el video María Belén y Arturo y Arturo como quieran ustedes relatar esta parte Arturo si es tan amable el video que le que le señala a usted que evidencia usted lo vio antes de construir rehenes a este video y cuál es la para que conozca el público no y por qué no consta este video como una pieza fundamental entonces van a decir quién ocultó por qué no se conoció que ahí está el key del asunto para mí ahí está el key del asunto y nosotros tenemos que decir la verdad Arturo buenos días gracias buenos días nos sabe el honor que es para mí tenerlos como esposos aquí como amigos fraternos y como compañeros para nosotros el honor es mutuo y siempre agradecidos con su generosidad y la de su audiencia para escuchar lo que nosotros podemos comentar sobre esta experiencia periodística que tiene que ver con la investigación alrededor de por qué ejecutaron a los periodistas al equipo del comercio a ver creo que es importante la pregunta en función de despejar dudas sobre la intencionalidad de publicar un video un año después del secuestro nosotros por eso es bueno son buenos los registros documentales porque dejan evidencia de lo que fue y no las palabras que por ejemplo en las redes nosotros sabemos que se pierden información por eso creemos que es tan válido volver al formato libro porque es un registro que queda para la historia es una memoria que no se va a poder borrar en cambio en las redes todo es fácilmente descartable y en tanta información se esfuma entonces en ese documento que acaba de leer María Belén se señala exactamente lo que pasaba para nosotros no sabíamos de qué video hablaba el guacho porque no accedimos a ningún video que él dice y te adjunto y te mando el video entonces por eso nosotros también dejamos consignado que no conocemos exactamente de qué video habla eso quedó como un hilo suelto como un cabo suelto por resolver y como periodísticamente Gonzalo con la experiencia que uno tiene es que hay ciertas piezas a las que uno no accede cierta información que es esquiva y que no no llega a las manos de los periodistas porque básicamente se trata de información que está oculta ¿no es cierto? deliberadamente o básicamente no hay la acuciosidad suficiente como para seguir buscando esa pista en este caso lo que ocurrió es que nosotros dejamos esa esa pieza como algo pendiente y que para que nos ayude a entender que era lo que lo que vivieron ellos los primeros momentos las primeras horas cuando estuvieron secuestrados por el frente Oliver Sinisterra y así a través de estas fuentes cerradas ¿no es cierto? que yo sí quiero destacar la valentía de fuentes que dan información y se juegan el pellejo porque se aclaren las cosas porque esta pieza del video ayuda a entender que las primeras circunstancias de los secuestrados no eran graves no eran extremas ellos no están con cadenas y lo dicen claramente estamos retenidos por las FARC entonces eso también de alguna forma aclara esta duda que había al inicio de que ellos se habían cruzado a Colombia para entrevistarle al huacho aquí se evidencia básicamente que ellos no tenían ninguna entrevista con el huacho porque si no no habrían sido retenidos no hubo un contacto previo ni un comprometimiento el guerrillero desaparecido o sea básicamente todas las evidencias que nosotros recogimos Gonzalo nos dieron el hecho de que ellos iban a una reportería en mataje a un seguimiento noticioso no iban a cruzar a Colombia y esta pieza lo que hace es encajar en esa en esa confirmación periodística de la narrativa que nosotros hicimos y vuelvo al tema de cómo obtenemos el video porque es importante que se conozca hace varios días como nosotros o sea con el libro no termina esta investigación Gonzalo es como todo en periodismo es una continuidad indistintamente de que nosotros es un capítulo con errores y aciertos así es con presunciones buenas o sea básicamente nosotros nos hemos apagado al método periodístico todo lo que está publicado ahí tiene un documento o tiene un testimonio de respaldo pero evidentemente como toda obra humana es algo inacabado que se puede mejorar que hay cabos sueltos que hay que atar como decía hace un momento y ese es el papel de la prensa seguir la información en función de que se aclaren ciertos acontecimientos que todavía están oscuros que todavía han sido turbios como decía bien María Belén estamos frente a un escenario todavía muy nublado en el cual no hay claridades hay muchos huecos negros entonces me parece que es bueno precisar que la información la obtenemos porque precisamente no hemos no hemos declinado en nuestra búsqueda de que la gente conozca exactamente lo que ocurrió y lo que nos llama la atención cuando ya accedimos a esta información a este video es que los familiares la mayoría de los familiares no lo conocían no sabían de él los los miembros del comité de crisis que si lo conocieron desde el inicio no les informaron ni les entregaron formalmente esa prueba sabemos que al parecer podría estar dentro de la indagación fiscal eso nos hemos enterado estos días pero eso la verdad no conocíamos con anterioridad pero como digo me me llama mucho la atención la si se quiere decir la orfandad de los familiares en relación a este tema de nuevamente es como que se encuentran con un tema ¿por qué no nos no nos enregaron el video? ¿por qué a todos? porque parece que el 29 de marzo que se cumple hoy y es solamente para cerrar mi intervención en este momento 29 de marzo les muestran un fragmento del video una persona que básicamente está en el comité no hemos podido identificar quién es esa persona que no es una autoridad pero que les muestra un fragmento del video a uno de los familiares y les dice miren si está bien ¿por qué? porque el 28 de marzo se había anunciado que les iban a liberar y para tranquilizarles les llaman el 29 de marzo a los familiares para decirles no están bien o sea si hay unas pruebas de vida entonces forzados por las circunstancias ¿no es cierto? van dando información a los familiares y esta ha sido como una una queja recurrente de los parientes de los secuestrados del hecho de que ¿por qué a cuenta agotas la información? que por lo menos ellos tienen derecho para estar tranquilos y saber en qué condiciones estaban sus familiares y de alguna forma yo creo que esto les habría dado mucha más tranquilidad en ese momento porque se sabía que los iban a liberar y eso es otra otra cosa también muy importante que complicado pero tenemos que preguntar lo que hay que preguntarnos aquí viene una gran interrogante entre todos los ecuatorianos y es una gran interrogante de lógica absoluta el coronel Saldombide María Belén conoce la plena de lo que ocurrió en las instancias en que ya presagiaban asuntos muy peligrosos describían el el sufrimiento que inauguraron después de esta intervención nuestros tres compatriotas ellos no se quedaron ya tranquilos este exhorto este pedido clamoroso dramático del coronel Saldombide el momento en que habla con el captor estoy aludiendo naturalmente a Huacho a través del teléfono le dice mira Huacho como vuelvo y te repito por favor quiero que me ayudes y me comprendas algo los eventos que han pasado y que han afectado a la población ecuatoriana han generado retrasos en los diálogos ponte en nuestros zapatos ahora te pido de favor muy especial y como creyente que eres en Dios no afectes la vida de esas personas el coronel sabía que lo capaz que era este este soldado le está ya prácticamente invocando que no mate a nuestros tres compatriotas él le conocía María Belén usted puede proseguir Gonzalo gracias es bien pertinente aclarar no se trata de un coronel sino de un mayor de la policía es tan importante lo que usted menciona como contexto es tan importante entender que el 12 de enero del 2018 en una operación policial con grupos de élite llegan a Mataje y detienen estos grupos de uniformados a tres hombres Cuco, Tobón, Coajiboy en una casa humilde pero con explosivos les llevan detenidos esa noche hay dilemas si deben o no permanecer en el cuartel de San Lorenzo al final les llevan a Esmeraldas y terminan estas personas llevadas a la cárcel al centro de detención en La Tacunga al día siguiente y precisemos el 13 de enero del 2018 la persona que estaba transitoriamente a cargo del comando del comando policial del distrito policial de San Lorenzo vale decir el mayor de policía Saldunvide recibe la primera comunicación por parte de alias Tigre que le exhorta a liberar a esos tres hombres y ¿qué es lo que pasa? que alias Tigre que es el primero que le contacta y le dice suéltales a los hombres le identifica le asocia como un coronel le da el grado de coronel piensa que es un coronel porque está a cargo y eso es bien importante entender porque en las semanas previas se había producido un reordenamiento interno a nivel de ese distrito de ese comando de San Lorenzo y había salido un teniente coronel que estaba al mando eso es bien importante precisar y nosotros nos dedicamos prácticamente le dedicamos un capítulo y tiene el título les va a llover bomba y bala que no son palabras nuestras son palabras de huacho desde enero hubo un nivel de conversación entre los representantes del frente Oliver Sinister el primer hombre que le contactó se identificó como Tigre posteriormente ya hubo el 20 de febrero del año 2018 hubo una llamada atestiguada por el superior ya estaba una persona a cargo del cuartel de policía él escuchó que le llamaron al mayor Salumbide el mayor le pidió a una persona que era el conductor de su jefe le dijo grave y la grabación quedó registrada le hemos dado un peso y un contexto a estos diálogos y los hemos reproducido porque con miras a buscar la verdad y a entender y a dejar sentado que desde enero y en febrero y en marzo había niveles de comunicación entre huacho y un representante de la fuerza pública y eso en todos ellos ya le dice libera a los tres por eso no es por otra razón que el 26 de marzo a las 17 horas el primero que se entera del labio si se quiere por el chat del captor es este mayor y ese mismo día ya le dice y ustedes han escuchado un poco el chat le está hablando de la liberación de los tres nos extraña y nos sorprende a nosotros cuando leemos este contexto que esa primera noche no les dicen a los familiares en el comité de crisis que el captor es huacho no les dicen cuando ya lo sabían porque en el comité de crisis estaba un representante de la UNASE un representante de la dirección de inteligencia a donde estaba ya perteneciendo a donde había sido trasladado el mayor de policía esa la planteamos como una de las interrogantes iniciales una de las contradicciones iniciales y una de las señales de que hubo ocultamiento de información a las familias al ver el desenlace nosotros nos hemos propuesto el desenlace fatal no para los tres para los diez que murieron nosotros nos hemos propuesto desde lo periodístico responder las razones y solamente un detalle adicional Gonzalo que es importante también que se esclarezca porque claro releemos releemos y encontramos más más preguntas esa es la realidad o sea una una que me ha surgido es por ejemplo por qué si es que se conocía en detalle desde enero hasta marzo cuando ocurre el secuestro la policía lo sabía no era solamente el mayor saldumbide sabía en generales porque él informó a generales de este tema no está saldumbide saldumbide enfermo por ejemplo a su jefe a su jefe de la dirección general de inteligencia y a otros generales que estaban al tanto llama profundamente la atención y claro ahí no sabemos nosotros si el nivel político estuvo enterado de esto eso no hemos todavía documentado pero lo que más en este caso me preocupa a mí es que toda esa información que sabían y conocían cuáles eran las exigencias de guacho no es trasladada al equipo negociador que se encarga y que es delegado para la para el canje de los periodistas es sumamente extraño que lo mínimo que uno espera de un equipo negociador es que le trasladen toda la información de quién es el secuestrador de qué ánimos tiene de qué es lo que está buscando nunca en ningún momento de los chats que hemos revisado de la negociación en sí ya cuando después del secuestro nunca les dan un dato concreto Gonzalo nunca les dicen no saben quiénes son los tres hombres que pide guacho o sea hay una serie de generalidades eso es impresionante cómo es que puede haber tantos vacíos de información si tenían los datos la policía entonces por qué es que el comité o mejor si en el comité de crisis los negociadores no tienen ninguna información ni le dan ningún dato concreto de cuándo se va a concretar valga la redundancia la liberación de los tres hombres de guacho ya cuando aceptaron ir al canje de los periodistas por las personas estas que están detenidas y han sido sentenciadas por cierto en la tacunga bien dice usted a las 1735 narra rehenes lo siguiente narran ustedes lo siguiente no importa que seamos repetitivos teléfono en mano el policía salió desde el lugar donde se hallaba en la zona histórica y llegó a la dependencia policial donde comunicó a su superior la noticia guacho había secuestrado a tres personas estamos regresando un poquito a las 1735 por el mismo sistema de mensajería el mayor saldumbide recibió la foto de los tres hombres el más alto del grupo aparece con gorra en el centro el más joven con impecable camisa blanca a la derecha el mayor con las manos cruzadas detrás de la espalda todos tienen algo en común en esa fotografía la mirada triste lo que yo dije hace un momento la mirada triste y angustiada se ven desconcertados sin embargo nada en esa imagen permite presagiar el sufrimiento que vivirían durante casi dos semanas imagínense ustedes compañeros en la filmación de ese video que nosotros hemos reproducido y que lo quiero que Felipe lo tenga a punto de de repetirlo de reprise este aunque no lucen cadenas ni tienen las manos amarradas y habían perdido la libertad para siempre escriben ustedes al atardecer del último lunes de marzo los primeros en enterarse del secuestro fueron oficiales de la inteligencia policial pero desconocían los nombres de los cautivos mientras tanto el mayor saldumbida intentaba aplacar la ira del captor a través de mensajes en su teléfono mira guacho vuelvo a repetir como vuelvo y te repito por favor quiero que me ayudes y me comprendas algo que a él también le estaban exigiendo desde Quito seguramente desde Quito los eventos que han pasado y que han afectado a la población ecuatoriana han generado retrasos en los diálogos ponte en nuestros zapatos por favor queremos garantías y respeto a la vida y respeto a la vida de ellos dice y solo te pedimos eso ahora te pido de favor muy especial y como creyente que eres en Dios no afectes la vida de esas personas que tienes retenidas el mayor también ya ya se daba cuenta y en esta parte María Belén quiero que me ayude dice ahorita me comuniqué con mis superiores para darles a conocer lo que me dices de estas personas retenidas y estoy esperando respuestas por parte de ellos ayúdanos por favor sé que eres inteligente y que me entiendes guacho si claro yo yo tengo la culpa y Correa verdad día tras día van a tener lamento por su país si se dejan llevar por Colombia amigos si se dejan llevar por Colombia amigos no te estoy diciendo eso guacho solo quiero que me ayudes por favor comprendiendo que el Ecuador toma decisiones propias y no dependemos de nadie se daba cuenta él el guerrillero y también entiende que yo no tomo decisiones inmediatas tengo mis superiores a quienes les hago conocer tus pedidos ellos son quienes tienen la última palabra esto escriben ustedes tienes minutos para la respuesta si no desaparecen escuchaste eso y la guerra se incrementa más y más en su país mijo lo que digo lo cumplo ciudadano que agarre lo mato ustedes llevan a eso les dije que no se metan con mi familia y mis guerrilleros que no se metan con mi familia y mis guerrilleros y lo hicieron vamos a ver quién resiste más una guerrilla o un soldado ecuatoriano te pido de favor especial que tengas la última paciencia guacho le implora prácticamente el mayor así porque esos hijos de puta no sueltan a mis pelados así y porque esos hijos de puta no sueltan a mis pelados y me disculpa la comunidad que tengo que leer con las propias porque el hombre ya comenzó a irritarse al más alto nivel de su conducta tradicional que simulaba ser pacífico frío en la toma de sus decisiones pero que era un hombre firmemente exasperado si en media hora no me dan una razón clara esperen noticias de sus tres muertos ahorita al igual que siempre ya a conocer tu pedido guacho solo espero respuestas de mis superiores solo hazles llegar el video no es claro a qué video ya sabemos qué video es el que acabamos de escuchar guacho me me acaban de llamar mis superiores ayúdanos por favor queremos saber quiénes son esas personas y te solicitamos de favor que sueltes a esas personas comprende que si los sueltas ellos vendrán a decir que estuvieron retenidos por ti y por tu grupo armado eso ayudará a agilitar los procesos de diálogo le pedimos que no les hagas nada en caso de que les pasara algo a esas personas créeme que las cosas se van a complicar vendrán más policías más militares más tropas a esta frontera y las autoridades del ecuador ahí sí exigirán a colombia que intervenga en la frontera dicho y hecho si lo sueltas va a ser algo bueno porque se tomarán decisiones que le interesan mucho por nuestra parte como policías si dependiera de nosotros diríamos daríamos paso a tu pedido de liberar a tus muchachos pero sé que me entiendes y sabes cómo se maneja eso ellos están a órdenes de los jueces y fiscales del país por eso tenemos que hablar con ellos y ver las formas de cómo ayudarte con tu pedido tras casi dos horas de chateo huacho se desconectó dice rehenes e ignoró los riesgos del mayor saldumbide que pedía por última vez un tiempo razonable para conversar con las autoridades políticas y así dar a conocer tus requerimientos desde ese instante la vida de los tres cautivos ya pendía de un hilo quiénes eran los tres hombres de la foto los que cayeron en manos de huacho se preguntaban los policías uno de los uniformados más antiguos creyó reconocer que eran del diario El Comercio recordó que tenían el contacto de un periodista de ese medio y en años atrás cubría las fuentes de seguridad y de justicia no es conveniente como han hecho aquí no lo mencionamos el policía le compartió la imagen también por mensajería estoy leyendo lo de rehenes es válido que ustedes lo vuelvan a releer también es importante diríamos yo para formularnos entre todos con nuestro sentido común con nuestra clara inteligencia por más que nos afecte pero tenemos que entender el contexto global Gonzalo eso es bien importante perdón que le corte pero el contexto yo lo creo que lo empecé a señalar empieza para entender este tema muy en concreto en enero 3 empieza un canal de diálogo entre miembros del frente sinisterra y el representante de la policía ese canal no se corta y llega inclusive hasta el hasta el secuestro y sospechamos que por lo menos unos días más un par de días más qué es lo que pedía Guacho y ahí es lo importante primer punto la liberación de sus tres hombres Cuco, Tobón, Cuajiboy segundo punto que no se comprometa el Ecuador junto con Colombia en la lucha en otras palabras que no meta las narices en el tema del combate del conflicto colombiano le dice no se metan en algo que no es su problema estábamos bien mientras ustedes estaban en independientemente ya esto es tan importante comprender porque lo que hemos detectado es que hay una permanente intención de dilatarle de mantenerle de decirle va a haber una reunión va a haber una reunión y esto es febrero y marzo hay un tono de diálogo con una clara intención se advierte de ganarle tiempo y de crearle expectativas de que va a haber una conversación ese instante es ese instante no es en el cautiverio cuando se le ha dado a Guacho el estatus de un interlocutor del estado ecuatoriano ojo no es en el cautiverio es cuando ya hubo un tono de negociación y voy a permitirme ubicar la página 121 porque el martes 6 de marzo el mayor de la policía que siempre puso en conocimiento de sus superiores lo que estaba pasando le escribe a su jefe un coronel de la dirección general de inteligencia y le dice recomiendo mi coronel que se tomen decisiones respecto a las comunicaciones recibidas coma abro paréntesis del Guacho ya que al individuo se le nota presionado y requiere resultados inmediatos como usted se ha dado cuenta mi coronel he cumplido con la misión de ganar tiempo y prolongar más comunicaciones telefónicas pero los individuos ya indican que se les está pido perdón mamando gallo cierro esta palabra textual y que de no tener resultados tomarán decisiones como frente armado que es lo que pasa que estamos en el 6 de marzo el 10 de marzo le vuelve a llamar este esta vez no es Guacho sino una persona que se identifica como Andrés Sinisterra y le dice que el patrón está alterado porque no se agenda una reunión personal para tratar sobre un convenio de paz este convenio de paz implicaba no ataquen a nuestros uniformados y no atacamos a sus civiles pero que pasa el viernes 16 de marzo se produce esa madrugada con orden judicial un allanamiento a la casa de Guacho y la amenaza sube de tono y de intensidad voy a citar lo que le escribe Guacho en el chat hola que más anoche sus tropas se metieron a mi casa y maltrataron a mi familia y eso si es grave panita aténgase a las consecuencias con todo su país y sus gentes civiles militares y policiales lo que les dije no se metan con mi familia mañana le pongo una bomba en ese puta quito sigan con los enlaces con Colombia maltrataron a mi familia anoche y por eso tienen que pagar estamos hablando del 16 de marzo ya hay una amenaza concreta a civiles militares y policiales esa amenaza sube de tono el 21 de marzo cuando le dice nuevamente le dice que le declara la guerra al estado ecuatoriano guacho le declara la guerra si pero es también perdón válido entender una cosa que es importante y que hay que eh por qué guacho reacciona así porque ahí también es bueno mencionarlo el gobierno empieza a golpear las estructuras este gobierno empieza a golpear las estructuras de guacho desde fines de el 2017 entonces esto no había ocurrido y si nos dicen dónde están los hechos de los golpes que estaban en simultáneo hacer capturas desde octubre del 2017 no es cierto empiezan a detener gente del del frente Oliver Sinisterra y empiezan a ver realmente acciones sostenidas contra los disidentes del frente Oliver Sinisterra lo que no ocurría la década anterior eso también es importante porque es 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 una parte crucial porque eso es lo que genera la reacción de guacho porque finalmente empieza a actuar la policía de las fuerzas armadas una cosa que no había ocurrido de forma sistemática anteriormente entonces empiezan también a trabajar en cooperación con Colombia y se firma en febrero el acuerdo de Pereira en el cual ya se establecen operaciones combinadas por ejemplo se establece no solamente intercambio de información entonces por eso guacho dice que se metió el ecuador en el conflicto colombiano porque firmamos un acuerdo de convenio un convenio entre los presidentes de Ecuador y Colombia para enfrentar las amenazas comunes en la frontera eso es también como decía hace un momento relevante entender porque el gobierno hizo lo suyo inicialmente o sea me parece que esa fue una respuesta que tenía que dar el gobierno la policía y fuerzas armadas lastimosamente luego vemos que hay estas fallas y estas descoordinaciones estos vacíos que también hay que entender es inédito en el país un secuestro de periodistas en medio de una complejidad donde los sistemas de inteligencia estaban desestructurados tenían lealtades con el anterior gobierno una cena indebilitada llegamos ciegos a la crisis de Esmeraldas entonces básicamente el gobierno llega de alguna forma ciego y con las manos atadas sin saber cómo negociar cómo enfrentar una crisis de esta magnitud el estratega y el diplomático era el mayor en un momento dado de él dependimos mucho tiempo claro y actuó con gran talento eso tenemos que reconocer ¿no? porque de lo contrario el desenlace habría sido antes los entretuvo de alguna manera a ver si nos dan una apreciación lo importante es saber que el todo el tiempo reportó a su a su estamento superior y estamos hablando de instituciones que tienen niveles de jerarquía y lo que él cumplió con reportar al estamento superior si nos deja vacíos que buscaba cuando le gana tiempo cuando le saca fechas hasta tal día va a haber una reunión en algún momento le dice sabes que sí va a haber la reunión pero ya no tenemos quien se reúna contigo y le dice claramente guacho te espero a ti y a otro pueden venir dos y le cito en tal punto de la frontera ahí podemos presumir que ya quería estaba planteando un secuestro te espero a ti y a otro ven con otro con un compañero tuyo y conversemos en paz cuando menos ahí entendemos que estaba insinuando que quería dos porque tenía quería ejercer presión para soltar aumentar la presión y sobre todo también en el momento en que ya ocurre el secuestro y vuelvo al video Gonzalo porque ya sabían lo que buscaba guacho sabían que era de una fuerza de un grupo que opera en Colombia en general obviamente también en Ecuador pero ya conocían la peligrosidad y sin embargo ¿por qué no buscaron un mediador internacional por ejemplo? alguien de la Cruz Roja que no puede que no porque sabían que no era un secuestro extorsivo y quien empieza a trabajar en el tema la UNASE que tiene su experticia y ha sido muy prestigiosa por sus golpes y por su efectividad pero definitivamente este era un secuestro inicialmente político extorsivo estaba guacho se puso en calidad de un mandatario para confrontar a dos estados con territorio propio claro entonces esa complejidad necesitaba un negociador con mucha más experiencia y mucho más neutral por eso es que ya cuando se sabe que están por ejemplo Javier dice en el video estamos retenidos por las FARC ya creo que debió pensarse en pedir la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja porque ellos conocen bien a estas organizaciones saben cuál es la dinámica la lógica de las negociaciones entonces desde ahí empezamos una cadena de lamentables desaciertos creo yo por inexperiencia como decía por la preocupación de no saber cómo enfrentar una causa con la presión ciudadana de que vayan por el canje por el otro lado había también muchos pronunciamientos que decían no negocien con terroristas no les den un estatus político o sea es un escenario muy complejo el que tuvo que vivir el gobierno eso hay que admitirlo también ¿qué diría Correa? puede haber sido la expectativa que tenía el presidente Moreno ¿de qué me va a acusar posteriormente? porque miren debemos dejar para el juicio de la historia qué respuestas debe el gobierno de la década anterior respecto a lo que se dejó de hacer en materia en materia de evitar el narcotráfico nosotros hemos planteado y le pusimos un título y me estoy refiriendo siempre a lo que estuvimos ciegos ante el narcotráfico y voy a tener que leer desde el año 2007 Ecuador tuvo serios problemas para identificar las amenazas del narcotráfico envuelto en una pugna con el gobierno colombiano no logró articular un plan sostenido de defensa para la frontera norte que impulsara alternativas de desarrollo para sus habitantes un errático proceso de contratación de radares chinos plagado de irregularidades y demoras dejó al país sin vigilancia aérea las avionetas del narcotráfico pasaban con facilidad creemos que estas son algunas unos botones de muestra de lo que se dejó de hacer en materia de identificar un problema una amenaza real a la seguridad en materia de crear alternativas de que sostenibles para que la gente pueda vivir de algo en la frontera pero como ahí no hay votos asegurados porque no no son poblaciones densamente pobladas así es territorios importantes bastiones electorales en potencia la alternativa para esas personas que es dedicarse a actividades relacionadas con ese negocio ilícito entonces creemos que hay muchas respuestas quien caminaba con el delegado cual ministro ecuatoriano caminaba hacia la autorización que del señor presidente moreno para que pueda ser enviado un delegado que habla un delegado que iba a tomar contacto con el mismísimo guacho esa creemos que todavía esa es la gestión que nos falta analizar así es como yo decía Gonzalo y usted muy bien acaba de apuntar cuál es el delegado es decir no ha sido hay una información que todavía no se conoce no se conoce no se conoce y como digo es una tarea titánica cuando cuando tenemos que ir accediendo a documentos buscando que existan evidencias sólidas para aprobar lo que lo que publicamos entonces ese es otro cabo suelto sin embargo hay algo en claro guacho pensaba que durante la negociación su ya en el cautiverio su único interlocutor era un alto funcionario del gobierno nosotros establecimos que esa línea de contacto que se definió a nivel oficial se llamó el canal 2 eran era integrada o era manejada por tres personas un representante del ministerio del interior el jefe de la unidad antisecuestros y el oficial del caso asignado por la UNASE es decir este canal de negociación constituido específicamente para conversar comidas a negociar a estos tres cautivos del comercio no era uno eran tres y todo el tiempo habla guacho pensando que es una sola persona nosotros creemos que esto es una de las dificultades de la negociación que no hay una una cabeza sino varias y que por eso se nota este tono de dilación en el diálogo le dice solo te puedo dar no me voy a comprometer a cumplir algo que no que no es factible que no está en mis manos primer error estratégico primer error estratégico le dice que no sabe cuáles son los hombres que pide liberar guacho cuando desde enero ya sabía el otro interlocutor vamos a decir el canal uno era el mayor de policía y como no se va a enojar esta persona con un perfil psicopatológico sociopatológico si le está si está desde enero diciendo liberen a mis tres liberen a mis tres llega marzo y coge establece el contacto este nuevo canal y dice a ver de qué tres me estás hablando eso solo logra exacerbar los ánimos de esta persona para nuestro para constatación muy grave quienes sufrieron las consecuencias de eso de esa ira fueron los cautivos para muestra mayor el video del lunes 2 de abril que ese se conoció por filtración hacia los medios en Colombia porque guacho sabía que no se iba a difundir en Ecuador lo mandó a los canales colombianos y desde ahí conocimos estas imágenes de los tres encadenados con libras menos de peso en evidente estado ya de de sufrimiento y de dolor las palabras de Javier ahí son terribles dice emocionalmente ya estamos desfalleciendo en una semana se deterioró su vida su salud su condición física anímica emocional psicológica y ahora entendemos por qué porque ellos vivieron en carne propia la ira la ira de este personaje que se sentía traicionado por sus interlocutores imaginen los oyentes y ahí viene la aposta porque creo que es el momento de introducir de nuevo esa grabación que oyó todo el mundo también comparen porque le le obligado pero presidente algo tenemos que hacer ya esto se va terminando como como sería el argumento ustedes tienen de alguna manera un acercamiento a lo que se lidiaba en el otro lado al punto que que lo que descubrió el equipo periodístico de investigación de la aposta fue esto muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un estado arrinconado yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo de una ciudadanía de un gobierno y de un estado va bastante más allá que la vida de una o de unas pocas o algunas personas con todo respeto para la vida de ellas pero yo creo que la dignidad de un estado va bastante más allá que eso por favor les voy a rogar sus opiniones o sea lo creo que es importante entender de cuándo es este esta esta declaración para también tener claro sobre todo el contexto esto es del 16 de abril el 16 de abril una vez que ya del consejo de seguridad del COSEPE una vez que ya se conoce el desenlace la reflexión que se ve en este momento es ya no vamos a negociar o sea están admitiendo que fracasó la negociación y que por eso hubo un desenlace trágico para los los secuestrados sin hacer un mea culpa también de los errores que se habían cometido porque bueno evidentemente el presidente no iba a estar al tanto de todas esas equivocaciones que se ven por todos lados pero una descoordinación una descoordinación entre militares policías bueno eso eso realmente da para un estudio un estudio de caso Gonzalo sobre cómo nos hemos manejado en los temas de seguridad e inteligencia en estos años pero vuelvo a esta a esta declaración del presidente es lo que está diciendo y básicamente está ya asumiendo una línea está diciendo trazando una línea que sea crítica cuestionable o no ya tienen una línea dicen ya no vamos a negociar con estos grupos narcoterroristas ese problema tuvieron antes esa esa ambigüedad se nota antes cuando no sabían si negociar o no negociar estaban en medio de tantas presiones y ahí es que cuando uno está tan presionado lo más posible es que cometa muchos errores cuando no está seguro cuando no hay la certeza de hacia dónde caminar al presidente Moreno de qué manera le persuadieron de que debe esperar y la espera ya era tremendamente grave pero le tenían con este guión que acabo de leer con este párrafo que ahí dimensiona el presidente Moreno le tenían neutralizado prácticamente y él decía esperen seguramente se colige entonces María Belén con espíritu más es claro que el gobierno estuvo ante una encrucijada por lo menos los primeros días del secuestro no tenía noción de qué hacer y esta era la encrucijada secuestradores y me están pidiendo unas cosas que es la liberación de unos hombres que no es como coger y soltar siendo tan coloquial hay unos procesos que cumplir a nivel judicial y además pongo a pensar mañana me secuestran 12 personas y entonces yo voy a estar siempre rehén de la voluntad de un grupo que está rompiendo la ley y que pone explosivos mata gente y no tiene ningún problema en seguirlo haciendo esa era la encrucijada ¿quién le recomendaba esto? Colombia el párrafo periodístico ¿quién le recomendaba al presidente mantenerse esa era la tesis de Colombia y recordemos esa es la práctica de Colombia el ministro de defensa de Colombia su hija fue secuestrada en su momento por las FARC y ellos él esperó a la joven tenía creo que menos de 20 años está citado el caso en esta investigación le liberaron meses después en una zona de Colombia y regresó con vida la presión para no acceder a las demandas venía principalmente venía principalmente desde Colombia pero era el caso totalmente distinto era un caso distinto con unos matices que no se habían analizado entonces primera primera presión que se tenía y segunda segunda presión corrígeme Arturo nosotros estamos planteando que además hubo operaciones de las policías de Colombia y Ecuador al amparo del acuerdo de Pereira firmado a mediados de febrero del 2018 en un contexto también dos semanas antes hubo la explosión de un coche bomba cargado con explosivos caseros en la parte posterior del cuartel policial de San Lorenzo sin víctimas pero que provocó eso la llegada del FBI de Estados Unidos de un agente que investigó la terrible devastación en las Torres Gemelas a semanas seguidas a las dos semanas se firma este acuerdo que dice los dos presidentes se comprometen a tener acciones para evitar amenazas comunes conjuntas pero además las fuerzas uniformadas de los dos países pueden intercambiar información y pueden hacer acciones conjuntas combinadas este sería este es así nos dijeron las fuentes por nosotros consultadas porque hay que decir rehenes no es el trabajo de la filtración de un audio con un montón de respeto para los colegas que si trabajan así rehenes el trabajo de una contrastación de nueve meses en dos países con fuentes abiertas y cerradas documentales y testimoniales y si estamos hablando entonces de centenares o de miles de documentos analizados y de centenares de personas entrevistadas entonces ahí tenemos claro que podemos ir y presentar contextos y no piezas sin contexto que nos es difícil leer hacia nuestras audiencias tenemos que presentar el cuadro el tapiz lo más completo posible a través a partir de haber hilado con paciencia de Adriana si se quiere así como arañas hilando y muy fino lo que más hemos podido y sin embargo admitiendo que este no es un producto acabado que desde lo periodístico seguimos trabajándolo y que creemos simplemente pero va a ser un segundo tomo de investigación creemos que este es el primer borrador de la historia cumple con esa función hacia los lectores hacia la sociedad y cumple también con la cuestión de ser una advertencia cuán grave es el problema el problema es el narcotráfico ha podoreado del Ecuador este momento ese es el problema de fondo así es Gonzalo todos estos episodios nos conducen hacia el narcotráfico y básicamente hacia el narcotráfico y el narco lavado y el narco lavado en eso tenemos que ser concretos así es explícitos y ojalá el gobierno pueda articular realmente una política que es lo que siempre hemos hemos conversado y hemos debatido una política integral para enfrentar el narcotráfico porque los otros actores como el guacho son combatientes digamos secundarios eslabones secundarios en esta cadena que finalmente debería terminar en ubicar quienes son los padrinos del guacho eso me parece que es un compromiso periodístico que deberíamos plantearnos todos los los que estamos quienes son los padrinos del guacho hasta este momento exactamente eso creo que es lo que nos interesa saber porque el guacho es un operativo es un tipo que les da seguridad que se encarga de hacer el trabajo duro digamos en el terreno pero él es un asalariado más digamos es el jefe de unos bandoleros como le llaman en Colombia narcoterroristas sí que causaron mucho daño y guacho no ha muerto no me refiero a él en su esencia humana personal porque deben haber continuadores hay solo que ahora son un poco más cuidadosos y tienen un perfil más bajo en el uno y en el otro lado estamos dándoles herramientas para que él dejó una cuando menos la pedagogía de lo que él dejó no puede ser mediático porque te pones en el foco ¿tenemos una inteligencia confiable tanto en lo profesional como en lo ético? yo creo que la inteligencia está todavía pasando por una crisis no se ha estabilizado totalmente el sistema de inteligencia todavía sabemos que hay problemas porque en un año se han nombrado cuatro ha habido cuatro cabezas de la ex-ENAIN hoy sí es y también hay investigaciones en marcha sobre equipos que se pudieron haber sacado para hacer espionaje por fuera o sea este es un problema medular que el gobierno todavía no logra estabilizar ni logra entender creo yo desde mi humilde punto de vista magnificar la importancia de tener un sistema apropiado de inteligencia confiable que le ayuda a tener escenarios de las amenazas que se vienen para el estado y para el gobierno y un ejercicio de un de una fiscalía rotundamente profesional independiente independiente exactamente y vayan pensando en los resultados de este domingo pasado también vayan pensando en aristas que quedan y que tienen relación vayan pensando nuestros compañeros los medios rotundos que yo les llamo todavía funciona es que no está en el periódico las redes se ponen a trabajar y aunque no creemos fielmente en ellas pero ellas sí trabajan claro y sobre todo solo un punto Gonzalo de inteligencia que me parece es clave ¿a qué intereses está sirviendo en este momento la inteligencia? ¿a intereses de grupos? ¿a intereses políticos? ¿a intereses económicos? ¿a intereses del país? ciertamente no todavía o sea no vemos esas señales eso es preocupante porque también no olvidemos del riesgo que existe de que los sistemas de inteligencia puedan ser infiltrados también si ya no lo están lo pongo como una expectativa como una especulación por el narcotráfico ¿cuál es cuál es el objetivo de esta transnacional del narcotráfico? infiltrar segmentos claves de la sociedad que toman decisiones o sea tenemos que entender la magnitud del problema que estamos enfrentando que va mucho más allá como yo decía del guacho y de los combatientes y de los disidentes que son solamente un eslabón débil de esta cadena mira Belén me quedo sin quedo con inmensas ganas de decir un montón de cosas pero también nuestros maestros nos enseñaron a optar por una serenidad y nuestros maestros fueron nuestros padres de otra condición no los que votaron el domingo tenga la bondad bueno yo también me quedo con un montón de palabras pendientes y lo que diría es en la medida que nosotros como sociedad nos vayamos enterando nos vamos a empoderar de este problema vamos a tener ojos más abiertos a la hora de votar por un candidato vamos a exigir que nos aclare de dónde viene su financiamiento a qué grupo representa eso es lo que nos queda como sociedad ser más proactivos para entender y para descifrar y para decir yo no quiero tantos candidatos quiero candidatos que no tengan vinculación con ningún grupo transnacional del crimen quiero certeza de que voto por gente limpia y que llevo al poder político a gente que no está contaminada con este problema en la medida que nosotros podamos empoderarnos hacia eso la muerte de Javier Paul Efraín cuatro marinos Oscar Katy y el soldado Wilson y la Kiche no habrá sido en vano que ellos dieron lo mayor que se tiene la vida y a nosotros nos toca asumir el compromiso de empoderarnos como sociedad sin amilanarnos abrir los ojos ante un problema es más cómodo mirar a otro lado a nosotros como periodistas nos ha tocado circunstancialmente la misión de decir abramos los ojos y en la medida que la gente se empodere nosotros también habremos cumplido el papel que nos ha tocado buenos días compañeros hasta siempre gracias Gonzalo inicio de espacio promocional y publicitario te imaginas si pudieras diferir los re